y lo escuchamos Cámara de Diputados Cuando Emilio Baistrochi era secretario legislativo de la Cámara también tenemos el orgullo de que hay un trabajador fallecido lamentablemente, Hugo Perea, que trabajaba en la Cámara que fue excombatiente, él estuvo en el área general del grano y también participó del regreso a las islas en los viajes que organizó el gobierno provincial así que, muy emocionados y muy importantes por todos estos aspectos que les acabo de comentar Muy pocas horas de lo que sucedió con las elecciones el día domingo pasado ¿Qué evaluación se hace en esto? Bueno, creo que muy satisfecho ...puntos con el segundo la segunda cuestión es que de cara a noviembre vemos una gran expectativa sobre la candidatura de Sergio Massa presidente empiezan a ver apoyos implícitos vemos que algunos sectores empiezan a tomar alguna definición lo cual nos genera una gran expectativa de cara a las elecciones al balotazo de noviembre Sergio Massa dijo, se terminó la grieta pero no entiende usted que en noviembre se ponen en juego dos modelos muy diferentes ¿Esa grieta se puede profundizar? Yo creo que son dos modelos diferentes lo que no debe ser es que se convierten en grieta sino que podamos lograr un gobierno de unidad nacional que es lo que plantea Sergio Massa gane quien gane obviamente nosotros estamos trabajando para que gane Sergio Massa pero creo que la grieta institucional, política le hace muy mal a las sociedades lo hemos vivido durante muchísimos años a nivel local, a nivel nacional creo que hay que desterrar esta cuestión de la grieta y creo que el mensaje de un gobierno de unidad nacional tiene que ver con eso con aceptar las diferencias de pensamientos y que eso signifique la relación amigo-enemigo ¿Ahora, en la que iba local de este tema de escrutinio qué datos van teniendo, cuál es la expectativa y cuál es la posibilidad que ustedes cuentan a partir de los cuentos de ustedes? A ver, nosotros tenemos la información del escrutinio realizado en el partido con los telegramas estamos arriba por más de 400 y pico de votos y habrá que esperar el escrutinio que vale que se está realizando en el día de hoy en la Secretaría Electoral y ese será el escritivo definitivo que se le responde a aquellos sectores que sostienen que hay 17 millones de argentinos que no comparten el modelo económico de masa por lo cual no lo han votado que la única verdad es la realidad y que las elecciones todos tienen la chance de ir y votar y será el que tenga más votos el que mayoritariamente cuente con el apoyo para llevar adelante el país y habrá que aceptar ese veredicto lo que digo es yo no sé cuántos de esos millones están de acuerdo con una dolarización como la que plantea mi ley dolarización que solamente está establecida en tres países del mundo que no son los más exitosos del mundo así que esta aceptación o no es muy relativo la única verdad es la que va a hablar a través de las urnas el próximo noviembre cuando sea el balotar ¿el vicegobernador ha tenido contacto con Sergio Niac? ¿se va a participar este jueves de la reunión que ha convocado Sergio Massa? el gobernador está en Buenos Aires en este momento tenía previsto regresar en el día de hoy la verdad que no sé no ha hablado de eso si hay alguna reunión con gobernadores o con dirigentes y lo invitan y es probable que se quede para participar de la misma en el ámbito de transición ¿ha habido nuevas reuniones? ¿hablamos ya con Fabián Martín? ¿cómo ha hablado? no, no he hablado la semana pasada con Fabián muy corto y después de esta semana no hemos tenido comunicación como siempre digo nosotros estamos a la espera y a la expectativa de cualquier comunicación nos hemos puesto a disposición son ellos en cada una de las áreas de gobierno que deben propiciar alguna reunión ¿el presupuesto a nivel legislativo ya está comentando que se tratará después? yo creo que el presupuesto va a tener tratamiento después creo que lo más sano es que la nueva administración finalice y acuerde finalmente el presupuesto y lo envíe y lo apruebe con posterioridad el 10 de diciembre para mí sería lo más razonable que tenga su propio presupuesto el gobierno entrante no hay ninguna dificultad en que el presupuesto sea aprobado a fin de diciembre o en enero en una sesión extraordinaria ¿cuál tema jueces nombramientos cómo avanzan? todavía las ternas no han llegado ustedes saben que tienen que llegar las ternas por parte del consejo de la magistratura tienen que llevarse de acuerdo adelante las entrevistas y a partir de ahí se podrán aprobar así que bueno veremos cuando entran las ternas y a partir de ahí los plazos por lo menos 10, 15 días de entrevista va a haber así que si entran en los primeros días de noviembre se podrán designar si no quedará para los próximos bien Daniel hasta ahí la palabra del vicegobernador Roberto Gattoni que está en instantes no más presentando un libro con testimonios de sanjuaninos que viajaron a Malvinas en estos viajes que como bien él decía comenzaron en la gestión de Emilio Baitroqui cuando él era el ministro de gobierno y bueno y la expectativa puesta en lo que es el escrutinio definitivo y bueno la alegría que él dijo alegre por el resultado que se obtuvo a nivel nacional en las últimas elecciones generales que derivaron en este ballotage entre Javier Milei y Massa siendo Sergio Massa el más votado en esta generación